...llegar, la Tierra es nuestra casa y un planeta sin igual, plena de vida... Con todo lo que reciclé hice este juguete. Miren, esta es una mariposa que la hice con un tubo de confort. Y estos son unos binoculares que igual los hice con tubos de confort. Y esta cámara la hice con una caja de un parlante. Y también le puse una tapa de botella aquí y una tapa de perfume aquí. Así ayuda a reducir para que nuestro planeta esté sano y fuerte. Me gusta hacer este trabajo porque así yo reciclo y cuido mi planeta... ...y también hago juguetes nuevos. ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Cuiden el planeta muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!